En fin, esto prometía en M3, salió el trailer y yo francamente me sorprendí bastante con Genshin Impact Joder, mi hoyo, compañía china no japonesa como dije en su momento, por cierto, fe de ratas, dije que era japonés y es chino En fin, los creadores del Third Strike Impact o Impact Third Strike, algo así Vale, bueno la historia nos interesa bien poco, vamos a ir directamente a poder ser al Gameplay, aquí está, vale De momento, Animu a tope, o sea, es igual el arranque que Breath of the Wild, despertando, en diferente lugar Pero vaya, pone por cierto que las imágenes no son indicativas del juego final, lo cual puede cambiar Ok, gráficamente se ve bastante pepino, recordad que sale en móviles esto, sale en PC y en móviles, no en Switch Que podría salir en Switch perfecto, deja la cámara ya que me están mareando, hostia Ok, gráficamente es bonito, gráficamente es bastante bonito Vale, el que está jugando está flipando Así que vamos a ver un poco de Gameplay avanzando un poco, vale Tenemos el minado para arriba, tenemos los iconos superiores, se recogieron elementos Para ser un juego indie, gráficamente es un pepino, bueno indie Igual la compañía en China es muy tocha, pero el juego de móviles que hicieron antes era tocho, pero este no lo sé Vale, vale, Paimon, a ver, queremos ver el plano este superior, tío, es que esto es literalmente Breath of the Wild Es literalmente Breath of the Wild, con las torres, en fin De acuerdo Sigapaimon, que es el hada este, es el navi del juego Falta un señor que te dé armas Que está acampando, de hecho parece que está ahí al fondo Vale Hay un zorrete ahí Vale Habrá combate o algo en este gameplay O va a ser esto, ahí está Oh, vamos a ver Vale, tiene barra de estamina Lo cual lo hace casi un Souls Vale, el combate es a Pañadeta aparentemente Vale, combinas golpes melee con magias Abajo tienes el... Oh, el mapa Vale, con diferentes localizaciones De acuerdo Sería graciosísimo que tuviera mejores mazmorras que el Breath of the Wild, eh O sea, en cuanto a diseño y estructura, porque los puestos del Breath of the Wild están muy bien, pero las mazmorras son muy simples Entonces, hoste, que guapo Me recuerda al pájaro que volaba en el 15, tío ¿Os acordáis? Que te enfrentabas a él dos o tres veces Era bastante guapo Vale, hay una ciudad al fondo enorme, eh Vale, hay un puesto de control de estos que es igualísimo Pero igualísimo Es un calco bastante descarado, eh Es un calco bastante descarado Si esto acaba saliendo Switch Podrían llamarlo... No sé Brittany of the Wild, por ejemplo O sea, por decir algo Es que es un puto calco tal cual Es que... No me atrevería a decir que los efectos de sonido son los mismos porque no me acuerdo, pero... Es que no son los mismos, son muy parecidos Esa cámara bien funcionando ahí Es que es muy parecido al... Es muy parecido Ok A ver, el tema es que se ve bastante bien O sea, se ve bastante, bastante bien O sea, para ser un clon Que sé evidentemente que es un clon O sea, no es hacerle de menos ni mucho menos De hecho, hay que tener los huevos muy gordos Para intentar copiar a Breath of the Wild Y hacerlo bien En este caso no parece que esté mal hecho Pero es que es muy parecido, ¿no? Es muy parecido, tío Es extremadamente parecido A ver un poquito más adelante del gameplay Que encontramos, a ver Vale, aquí está el dragón este que vimos en el trailer Y se ha pasado por encima Para otro personaje Había varios parejas controlables, ¿eh? Creo que eran 7 en total Vale, aquí está Vamos a ver esto Como arquera Amber es perfecta para atacar a... Ah, puedes cambiar en tiempo real de personaje Guay O sea, tenéis un grupo activo Compráis personajes Y podéis cambiar en base a... A las necesidades del juego, vaya Bueno, está bien esto Esto no está mal, per se Cambian las habilidades de abajo, por cierto El R y el W son para cosas distintas Pero vaya Vale, vamos a ver Otro combate Ahora contra estos El apuntado con el arco Es literalmente el mismo Que Breath of the Wild No voy a comparar Los ángulos Con una escuadrilla y cartabón Pero La animación es idéntica Es idéntica Es jodidamente idéntica Es tan descarado Pero mola Es que es un poco Breath of the Wild Un poco Tales of Es el típico rollo Típico JRPG Pero estás en China Con la sabedad esa Pero Mal Yo creo que no se puede decir que se vea mal ¿No? Se ve igual Es el tema que se ve igual Falta Falta el estilo artístico Que tenía Breath of the Wild En cuanto a Ser un poco más elaborado Que waifus pegándose Eso sí es verdad Pero bueno Se ve cuco Se ve cuco Bastante cuco Y tienen Hay que tener en cuenta Que estamos viendo un vídeo O sea que no es el gameplay Directamente Ok Nintendo los podría mandar Evidentemente no O sea Nintendo no ha inventado Los action RPG Con gráficos Cell Shading Por muy parecido que sea Que lo es No puede decirles nada Absolutamente nada Si lo pueden con el Tenten Que es Pokémon tal cual Lo que más me flipa de esto No es que se vea bien Que se ve bien la verdad Sino que Además de en PC Que es la versión Que estamos viendo ahora mismo Salen móviles Que ¿Cómo metes esto en un móvil? Se ve muy bien O sea Francamente se ve bastante bien No queremos chapa Gracias Queremos Gameplay Más exploración Entrar a la ciudad Estaría bien ver la ciudad Tío A ver cuánta gente tiene Y Podríamos ver la ciudad Vamos a verlo Ojo a las palomas Que eso el Breath of the Wind No lo tiene No tan detalladas Tío Parecen de verdad Wow Vale Abre el número de presencia Con la K ¿Para qué? Entra a la ciudad Por favor Queremos ver la ciudad Se ha atisbado Hay gente caminando Se ha atisbado Gente caminando Ok Es que hay un huevo de gente O sea Es muy rollo Dragon Quest 11 ahora Todo esto de la ciudad Con las fuentes Joder Es que no está nada mal No está nada mal Tío La ciudad de la libertad Vale Me doy personaje Tiene nivel 3 Skill preview Ah Puede bailar además Esto lo va a petar en En Latinoamérica Weapons Atributos Artefactos Talentos Talentos Vale Podéis mejorar los objetos Joder Es que Parece bastante Bastante completa La movida esta Bastante completida Y se ve muy pepino Tío Parece un juego de móviles Además de PC Me acaba de sorprender Que no se ralentice Cuando hace la animación Este tipo de juegos Cuando haces una animación De ese tipo Suele Suele ralentizarse Cuando cargas La magia Aquí no la está Está yendo Muy fluido Ah Que lo está haciendo Una habitación vacía Si lo hace contra enemigos Igual sí que se Baja un poco los frames Pero aquí está yendo Bastante bien Ah Y ya puedes subir Donde te dé la gana Claro Tienes el tema de Colgarte por las paredes Esto es un absurdo Es un absurdo Pinta demasiado bien Esta mierda O sea Algún Algún truco Tiene que tener Aparte de ser Un juego de waifus Que ya De por sí Para mí por lo menos Pierde todo el interés Pero Artísticamente es Breath of the Wild Y queda bien Jugablemente parece competente O sea Tienes acción Exploración Mazmorras Varios personajes Que eso Le da variedad Cada uno con diferentes habilidades Bien Ojalá tenga una historia En plan Madoka mágica ¿Sabes? Que si tú vas ¿Qué cago ahí? Y acaban muriendo De formas salvajes Se llaman Believers Ok Creyentes Claro Pero Believer para mí es La ciudad Stilbiver Vale Historia El dragón Ataca la ciudad Aparentemente Habrá combate Contra el dragón No creo Porque en el tráiler Salía como Que era amigable O algo así Y además va solo No va con nadie encima No va con ninguna rubia Blatino Que esté fumada del tarro Lo cual es curioso Pero podría haber sido Parece un pene La estatua de esa Por cierto Parecía un pene Vale Sube Ahora es cuando La enviarán A otro Universo O una cronología Diferente Y será amnésica Y tendrá que salvar El mundo Del otro sitio Indicio habitual De JRPG Aunque este caso De CRPG Chinese RPG Yo que sé No soy científico Pues creo que Esa es la beta A ver Ah no Hay más Hay más Que hay más todavía Espérate que hay Compate Tiene un punto de vida En el cuello Yo creo que Compate contra este bicho Hasta lo que lleva En la espalda Para colgarse Es igual que El Breath of the Wild Con los glifos Y demás Es que es Putamente igual Vale Tercer presaje Controlable Se llama Marzo O Cromo Cromo o Marzo Como gusta más El nombre Caella Mejor Marzo O Cromo Otro personaje La Otro más La waifu brujita No puede faltar La bruja No puede faltar En estos juegos O sea Estos productos Animo wannabe Que si Que si no me contesto Tu vida Tiene unas buenas físicas Hay que decir Hay que reconocer Que las físicas Están bastante bien Teniendo en cuenta Que es un juego De móviles Y de PC Pero de móviles Son físicas irrealistas Salvo que Esta es una nave espacial En el espacio Lógicamente Pero tiene buenas físicas La verdad No hay combate Con el resto Se parece un montón A Saber Esta tía No La pava esta De azul No se parece un montón A Saber La de Fate Stay Me recuerdo un montón A eso tío Ok Y creo que está aquí El El gameplay Bueno El tema de la ciudad Exploración por la ciudad Un poquitillo A ver Mal no se ve Francamente Mal no se ve Es original Tan original Como La Macarena O sea No es original Es un plagio Descaradísimo De Breath of the Wild Pero pinta bien Es bonito Le sobran waifus Pero Es que el menú Es el mismo Tío El menú Es muy parecido Pero vaya mal No pinta Ok Se ha acabado El gameplay No pasa nada Recuperamos el momento Ah Puede hasta cocinar Estas movidas Tío Es que es muy parecido Es muy puto parecido Al Breath of the Wild Pero bueno Yo que sé Lo dicho Mal no pinta Original tampoco Pero Pero Ya veremos ¿Me lo voy a comprar de salida? Obviamente no Ni mucho menos Salvo que no un 100 A un personaje que me guste De verdad Que no creo Pero eso Sale en móvil Si en PC Si lo queréis jugar Suerte con él Y ya me contaréis que tal Ese plano de las bragas En fin Pero bueno No es porque pinte mal Sino porque realmente Para jugar a esto Juga un Zelda De verdad O sea No he jugado Una copia china Pero bueno Quizá tenga algo interesante Que no hemos visto todavía Quizá tenga aquí algo Súper interesante Que no hemos visto todavía En plan invocaciones O lo que sea Yo que sé Ya veremos De momento Sin más No me No me pone la cabeza Pero tampoco me desagrada Los combos con las magias Está guay Si es que Creo que el tema De los combos De Que guapo este plano Creo que el tema Del uso de magias Y todo esto Y el cambio de personajes En tiempo real Puede darle Cierto toque distinto Y que es lo que va a hacer Destacar a este juego Porque de resto Es que es un Breath of the Wild Guanabee O sea no No va a hacer Nada especial Pero bueno Es una Es gameplay de una beta De De los juegos El año que viene O sea Aún queda tiempo Así que no sé Ya veremos Se llama Genshin Impact ¿Vale? Os dejaré el enlace Para poder ver El gameplay completo Si queréis vaya Pero bueno De momento Ahí nos quedamos